El texto de Don Antonio Machado y Núñez 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 La ley establecida ya de larga fecha en todas las naciones cultas de Europa permite de derecho a cada uno profesar la creencia que de sus padres hereda o que su razón le aconseje, como la mejor y más aceptable a su conciencia. De este modo que se ha desarrollado entre naciones distintas por su origen e inclinación un sentimiento de amor, armonía y confraternidad que al mismo tiempo que la engrandece las convierte en verdaderas hermanas. Esta reflexión es tan sencilla como exactas que a la ilustración de vuestras señorías ocurren fácilmente, no tienen sin embargo por desgracia aplicación en nuestra universidad. Y con grandes sentimientos he sabido que algunos, aunque he contado individuos, pretenden hacer alarde de intolerancia suponiendo que nuestra escuela no acepta ni admite sino un acoso a la doctrina, cuando su nombre mismo expresa y ha significado siempre enseñanza general para todos los hombres, cualquiera que sean su diferencia de raza, de naciones o de pueblos. Es tanto más dolorosa esta opinión cuanto que se inculca en el ánimo de la juventud que ha de ser llamada en días no lejanos a decidir de la suerte de hombres cuyas distintas ideas religiosas pueden menoscabar el justo criterio de los llamados a juzgarlo y podían ser considerados con poca imparcialidad por lo que se hayan ciegos o deslumbrados por exageración. Sería inútil recordar a vuestras señorías cuan pocas relaciones deben tener la enseñanza de la ciencia o la obtención de grados académicos con las creencias religiosas. Las Cortes Constituyentes, en su sabiduría, han abolido el juramento que por las anteriores disposiciones se exigía como fórmula indispensable para licenciatura y doctorado. No quiere el gobierno perturbar la conciencia de los que pueden profesar diferentes religiones y suprimiendo el juramento se pone en consonancia con la constitución y con la libertad absoluta que debe quedar en materia de dogmas a la conciencia humana. Hacer una profesión de fe no exigida por los reglamentos es faltar a ellos y si se consiente este abuso a favor de la religión que profesamos la generalidad de los españoles se autoriza también por una estricta equidad a los pocos para que manifiesten otra distinta o no profecen ninguna poniendo en alarma con esta discordia a los padres de familia que en su ignorancia o preocupación pueden creer que el tempo consagrado a la ciencia sea siglo de impiedad y seminario de herejías. Hasta aquí puedo decirlo con satisfacción y agradecimiento profundo la Universidad de Sevilla ha sido un modelo de orden y de sensatez en las difíciles circunstancias por las que hemos pasado. Si cediendo el impulso de un excesivo celo por nuestra religión queremos hacer intervenir en la enseñanza de las ciencias único y exclusivo objeto de nuestro ministerio traeremos la perturbación y la enemistad entre los alumnos y una funista división entre los profesores. Por mi parte no toleraré que unos cuantos rompan el admirable concierto de voluntades que ha reinado hasta aquí. Si autoriza la ley a los profesores para interpretar en la cátedra las doctrinas que enseñan según autoridades más o menos armónicas con el espíritu del siglo y los adelantos de la ciencia si en el discurso del doctorado hay amplia libertad para expresarla al recibir la investidura no debe hacerse profesión de fe ni manifestación alguna de intolerante hostilidad a la religión de cada uno para evitar los disturbios que pudieran ocasionarse. Tales son los sentimientos de que hoy estoy animando a favor del crédito y honra de nuestra escuela y estando vuestra señoría igualmente interesado en su prestigio les ruego que contribuya con su ilustración y consejo a realizarlo haciéndolo de oportuna pertenencia a todos los dignos profesores de esta facultad. Dios guarde vuestra señoría, muchos años, en Sevilla 30 de noviembre de 1869. ¡Gracias! ¡Gracias!